Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Que sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Ya el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Que absorbe el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y no me das de tu cuerpo No, 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 no Tú me has hecho porque sí Sentir las huellas de tu amor Y locos por tu amor Puedo volar Y el cielo alcanzar Imaginar Imaginar Que contigo voy a estar Separando la luz De la oscuridad Porque hoy día Es un día increíble Y nada va a cambiar Que me siento bien Ya Fishing the sea You know what I mean Don't you know River running free Cause you know what I mean Blossome on a tree You know what I mean It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Start when you shine You know what I mean Scent of the vine Cause you know what I mean Cause freedom is mine It's a new dawn, it's a new day It's a new life, it's a new life for me And I'm feeling good Yeah, 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 yeah Los cuatro entrenadores de pie, muy buen knockout, hasta con cambio de look Dios mío, vamos a hablar de lo que ha pasado el día de hoy en este knockout Puma, Cristian, tienes voz, tienes temperamento, tienes carisma Aléjate de Luis Miguel, para 100.000 kilómetros de él Búscate, encuéntrate, porque tienes carrera No importa lo que pase acá, tú tienes carrera Puedes vivir de esto, del canto Martín, desde la primera vez que te escuché, yo dije, este tipo es mi caballo ganador Uno de mis caballos ganadores Gracias Puma Así que ya tengo una decisión Muy bien Puma, le hago la pregunta Para usted, quien gana por knockout Gana por knockout Fulminante Este combate Martín Tremolada Tremolada